Hey yo, you know who that is, Daddy Yankee, de la isla del Cangri-9, you know who man, come on. Te cuida con el pirata del Caribe Vamos a ver si tú tienes caribe Aquí en la calle el más fuerte sobrevive Entre los grandes mi nombre se escribe Zona, The Dexters Esto si es el mundo real Ma' y llegaron los players Ya muévelo Zona, The Dexters Todos mis soldados de Shrine Por eso ellas se pegan Mamá no es bebeo Jamás y caballero Hoy ya más o ligero Ayer estaba pobre y yo camino con dinero La fama no me importa Mi hermano soy sincero Gracias a mi señor que me dio el alma de un guerrero Calle, ya que me llama el camino Con calma se actúa de bravo Nosotros te damos clama Calle, y sigo casándola Estás matándole flama Mueve de chama como Sheikera Shorty, dale my go Rápido, mueve low Saca la pena que tú tienes No te detengas ojo Tú sabes que eres ojo Y aunque más con el top Ahora paso cae por libertad Zona, The Dexters Esto si es el mundo real Ma' y llegaron los players Ya muévelo Zona, The Dexters Todos mis soldados de Swy Hoy sería siempre Más muévelo Un for the money and two for the gangsters Three hot shots that pop for the wanksters Top dog, S-N-double-O-P The gangsta Mack, a G from the LBC I'm on the go, I get the door I let them know I bust a ho I'm shaking up the chivalent I'm shaking up the chivalent That's everywhere a nigga go This will be the day that we will always see Turn around, get them up, put them down Now fuck me, take my hand We can have a little fun in the van I'm the man with the gun in his hand I don't plan, I'm staying around I'm playing around I'm all about laying you down Now get up, I'mma have you hit up And if you say the wrong set, I'mma get you lit up The deal, you know the drill Kick rocks, motherfucker And tell your bitch to come here for real Zona, The Dexters Esto si es el mundo real Ma' y llegaron los players Ya muévelo Zona, The Dexters Esto si es el mundo real Ma' y llegaron los players Ya muévelo Zona, The Dexters Todos mis soldados, let's ride Todos mis soldados, let's ride Por eso ya se pegan Ma' muévelo Hey yo Meet De Paisa Conquistando Los Estados Unidos Snoop Dogg Daddy Yankee The real gangsters Graficando música por toneladas Oh 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 ¡Suscríbete al canal!